... Así comenzamos este nuevo bloque de Visión 7 Central, se lo habíamos adelantado en los títulos, la decisión tomada por este hombre, el intendente de Merlo, Raúl Otacé, que en las últimas horas se pasó a las filas del masismo. Bueno, pues bien, a partir de esta decisión llegaron las repercusiones. Así es, Raúl Otacé es un traidor, todo lo que ha hecho en Merlo lo hizo gracias al kirchnerismo, esto dijo Mario Ischi, ex intendente de José C. Paz. Es triste ver a dirigentes que hoy están en un palo y mañana en otro, se ha beneficiado con obras públicas y en los momentos difíciles, da un paso al costado, declaraciones de Hugo Curto, intendente de 3 de febrero, más repercusiones. El nuevo encuadramiento del jefe comunal no mueve la aguja, no revela ninguna sorpresa cuando se analiza la historia, lo dijo el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.